Hola, mi nombre es Carolina Medina y soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la modalidad de EPE. El curso al cual me matriculé el ciclo anterior es el ISC SQL para ciencia de datos. El motivo por el cual elegí este curso es que la ciencia de datos o data science es una disciplina que en el mercado laboral está en demanda creciente. Cada vez más empresas ven el valor de tener personas capacitadas que puedan extraer y manipular grandes volúmenes de datos y transformarlos en información y conocimiento que va a ayudar a los directivos a tomar mejores decisiones o implementar otros sistemas para que te puedan personalizar servicios, productos o incluso realizar recomendaciones de compra. Es un campo en expansión. El curso lectivo que llevé me gustó porque te enseña el programa desde las etapas iniciales y gradualmente vas aprendiendo a escribir consultas más complejas. La plataforma online de Coursera en donde se imparte es muy intuitiva, tiene todos los videos vinculados en español y cuenta con cuestionarios y ejercicios prácticos que te ayudan a reforzar lo aprendido. Asimismo, resalto la flexibilidad, ya que puedes organizar tu tiempo y decidir en qué momento y cuántas horas semanales dedicarle al curso. Otra ventaja son las certificaciones que obtienes al finalizar, las cuales tienen un respaldo de alguna universidad con prestigio internacional, lo cual ayuda a mejorar tu perfil profesional. Creo que los cursos selectivos que en general del campus global complementan muy bien nuestro aprendizaje y desarrollo académico, además de que nos brindan certificaciones internacionales. Los animo a escribir.